Así es, Aranza, muy buenas noches. ¿Cómo era de esperarse? El expresidente Donald Trump salió enfurecido a denunciar a este nuevo fiscal especial. Dice que es parte de la persecución en su contra, que ya incluyó una investigación sobre sus relaciones con Rusia y también dos juicios políticos. Sin embargo, hay otros que dicen que el Departamento de Justicia se tardó demasiado en anunciarlo. Es un abuso de poder horrendo, dijo esta noche Donald Trump al enterarse de que enfrenta una investigación doble. El Departamento de Justicia nombró a un fiscal especial para que determine si el exmandatario intervino en la toma del Capitolio del 6 de enero para entorpecer la transición de poder. Y también se obstruyó la investigación en el caso de los documentos clasificados encontrados en su casa de la Florida. Es un fiscal independiente en que es esta persona la que hace la determinación inicial si se van a presentar o no se van a presentar cargos en contra del expresidente. En la gala de campaña, Trump volvió a decir que es una víctima. Es un departamento de justicia corrupto y altamente politizado. Afirmó que pensó que la persecución en su contra había terminado y le pidió a sus partidarios que den la pelea con él. En tanto, en su primer comunicado y ya bajo el sello de la oficina del fiscal especial, Jack Smith afirmó que actuará de manera independiente y avanzará las investigaciones expeditiva y exhaustivamente hacia cualquiera que sea el resultado según los hechos y la ley. Este abogado recuerda que en los años 70 Smith ya había investigado a Donald Trump por presunto fraude. Que este fiscal una vez ya en el pasado ha decidido que no presenta cargos en contra de él. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo.